Música Esta es la mancha de las potas Dando basto asco, botando y salivando Empinando el codo, buscando algún pargueras Pijo hijo de puta, vomito en tu chaqueta Tenistas travestidos, recorren las calles Con botas subversivas, marchando bien las calles Tomando más chupitos, para que luego vuela La mancha ha empezado, las potas están sueltas Esta es la mancha de las potas Esta es la mancha de las potas Dando a la concentración Esta es la mancha de las potas Esta es la mancha de las potas Esta es la mancha de las potas Dando a la concentración El asfalto lleno de tropezones Camisas bien manchadas, pospotas es como un ave Ha llegado la hora, me privan con el chivo Nuestro turno ha llegado y les botaremos vino A venderos intentan limpiar nuestra pota La calle huele a peste, las potas en mi bota El asfalto ha llegado, la ciudad huele entera La mancha ha empezado, las potas están sueltas Esta es la mancha de las potas Esta es la mancha de las potas Dando a la concentración Mancha de botas ¡Esta es la marcha de la botas! ¡Esto es negociación! No, 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 no Dame un traguito, anda ¡Que me muero!